Hola a todos, a la hora de tener que comprobar las pilas de botón, más de uno os habéis encontrado con el problema que para sujetar las mismas se nos escapan de las puntas del polímetro. Tienen una superficie muy pequeña, son difícilmente sujetables, necesitamos las dos manos, lo digo, lo dicho, las pilas más pequeñas se nos escapan, es difícil poder coger las mismas, sujetarlas, que den la medida, etc. Con las de diámetro mayor es más fácil, pero en las pequeñas es complicado. Se me ocurrió inicialmente realizar algún tipo de pinza que pudiera sujetar las pilas, unas superficies metálicas que pudieran apoyar la pila, la pudieran pinzar, le pudiéramos adaptar las puntas del polímetro y pudiéramos comprobar las pilas con mayor facilidad. Pero la verdad es que no es necesario complicar tanto el tema, podemos realizar algo mucho más sencillo y mucho más útil. La idea básicamente es utilizar una superficie metálica. En mi caso voy a utilizar una superficie de aluminio o de hierro galvanizado, podemos utilizar acero insinable, cualquier metal que tengamos, y consta de la idea de que la parte de mayor grosor de la pila es el lado positivo, coincide en todas ellas. Por lo tanto, apoyamos la pila contra el metal, damos punta positiva a la chapa y punta negativa medimos la pila. Tal como vemos, una pila que mide 1,14 voltios. Probaremos una de las más pequeñas, 1,59, pero podemos mejorar todavía un poco más esta idea y es realizarle algún tipo de pequeño soporte para que nos permita poder tener una mano libre y poder trabajar con mayor facilidad. Por lo tanto, la idea de la chapa es válida, pero mi aporte es que, aparte de la idea de la chapa, le apliquemos un pequeño tornillito, como es en este caso, donde sujetaremos la pinza positiva. Nos permitirá tener la mano libre, podemos utilizar la otra mano para el terminal de negativo, apoyamos la pila, medimos una, medimos otra, tal como veis, medimos otra, esta, una pila de 3 voltios, 3,09, y así, pues sencillamente, podemos ir comprobando todas las pilas que tengamos, una pila que está en las últimas, totalmente, 0,15 voltios, totalmente desgastada, y lo dicho, una forma sencilla de poder comprobar las pilas con complicación mínima. Espero que os haya gustado el aporte de idea, la chapa metálica para comprobar las pilas, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.